Bueno, pues en el tema Bárbara Botello, el caso Miguel Márquez contra Bárbara Botello hubo novedades el fin de semana, bueno el viernes particularmente Bárbara Botello contraatacó, presentó una serie de argumentos y de descalificaciones legales, jurídicas a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato que es quien practica las auditorías de las cuales se desprenden las carpetas de investigación que después la Procuraduría de Justicia ha dado a conocer y también los diputados del PAN, locales y federales. Carmen Martínez estuvo, perdón Carmen Pizano, estuvo pendiente en Guanajuato de todas estas peripecias y también de las respuestas porque la propia autoridad, Javier Pérez Salazar, titular de la Auditoría Superior, rápidamente contestó que no era así, que no era lo que estaba pasando, lo que señalaba Bárbara Botello. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, auditorio. Pues mira, comentarte que el viernes cerca de, bueno, sería que las tres de la tarde con diez minutos aproximadamente llegó Bárbara Botello a las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. El tema al que se había convocado era porque iba a presentar una denuncia por el tema de Metro Financiera del municipio de León en busca de que la auditoría iniciara con una investigación para que se recuperaran alrededor de 33 millones de pesos para el municipio. Bueno, por ese tema de la contratación. Sí, te lo comento rápidamente, o sea, se contrató una inversión que daba altísimos rendimientos, como muchos particulares lo hicieron en una empresa que no tenía la solvencia. El tesorero de León en aquella época, que si mal no recuerdo, era Javier. Se me va a olvidar su apellido. Aquí lo tengo, Francisco Javier González. Javier González, exactamente. Coloca este dinero, creo que sin autorización del cabildo ni de nadie, esperando ganar muy buenos intereses. Metro Financiera desaparece del dinero, se pierde un daño al erario, responsabilidad total del funcionario, que no solamente no fue castigado, sino que fue rescatado, tuvo puestos después, trabajó en el propio Congreso del Estado, lo estuvieron protegiendo. Bárbara Oteo actualiza este tema, que en realidad ocurrió hace más de una década, si mal no recuerdo, porque están a punto de, o acaban de hacerlo, de colocar el pasivo ya, de castigar este pasivo, de desaparecerlo de los estados financieros del municipio de León, como si, bueno, pues nunca hubiera pasado, son irrecuperables. Y esto entraría el tema de la prescripción de ese posible delito. Entonces, por eso lo actualiza. Lo hace incluso antes de que surge el caso en su contra. Lo anunció unos días antes. Bueno, y entonces ahora sí te dejo totalmente la cancha. Ahora ya se hizo oficial esta denuncia, porque bueno, comentaba que durante el trienio de Ricardo Schiffen solamente se recuperaba un poco más de los millones de pesos. Y bueno, todavía están pendientes más de treinta y tres. Llegó a la auditoría, la recibió el auditor general en su oficina y le entregó esta denuncia. Después de exponerle y, bueno, comentarlo también en reiteradas ocasiones, decía Bárbara Oteo, bueno, espero que con la misma agilidad con la que se han resuelto otras auditorías aquí en la CEG por el tema Leo se resuelva esta de Metro Financiera. Eso fue muy insistente cuando estaba en su plática con Javier Pérez Salazar, quien se comprometió a dar una respuesta antes del próximo viernes y que, bueno, hará llegar al Comité Directivo Estatal del PRI, porque es la dirección que puso como referencia la diputada federal. Y después de esto, Arnoldo... ¿Que iba acompañada del que es el cargo que tiene Jorge Luis Hernández en el PRI? Así es, Jorge Luis Hernández Rivera, que es como el... es el representante del PRI ante el IES y, bueno... ¿Tiene algún cargo de director jurídico o representante del...? Como del área jurídica. No tengo exactamente el cargo que tiene en el Comité Estatal, pero sí se encarza como todas las cuestiones legales del PRI estatal. Entonces, iba acompañada de él y del dirigente municipal del PRI de León, Dani... no recuerdo su apellido. Dani Méndez. Sí, es. Dani Méndez. Dani Méndez. Dani Méndez. Dani Méndez, exactamente. Así es. Y, bueno, pues ahí estuvieron presentándoles estos documentos a Javier Pérez, pero lo que nos llamó muchísimo la atención, Arnoldo, fue que después de haber entregado estos documentos de Metro Financiera, la exalcaldesa de León sacó a colación un tema que no se había dado a conocer, de la contratación... ¿Pero qué? ¿Cómo hizo el paréntesis? ¿Cómo unió los temas? ¿Qué dijo? ¿Ahí les había documentado, pero para que lo vaya teniendo... no dijo en el radar, pero dijo algo así como para que lo vaya teniendo en la oreja? Hizo referencia a una frase con la oreja de... para que lo tenga presente en la oreja, algo así. Pero... y le empieza a decir que la CEG había cometido una irregularidad, y más que la CEG, él como auditor superior, al proponer a Tomás Martín Hernández Gaitán como su segundo al mando dentro de la CEG para ocupar este cargo, pues es la Dirección General de Auditoría y Revisión de Cuenta Pública. La propuso el Congreso del Estado en el año 2014, cuando este personaje, Tomás Martín Hernández Gaitán, había sido inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública por cinco años en su trabajo, cuando estuvo trabajando en el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo le cayó esto a Javier Pérez? ¿Qué gestos hacía cuando estaba pasando esto, Carmen? Sí, no, no, mira... perdón, la ronda. Javier Pérez, cuando le estaban haciendo la denuncia de Metro Financiera, bueno, pues decía, la ley nos dice, nos marca estos tiempos, yo le daré respuesta al menos de una semana. Pero a partir de que empezó con el tema de Tomás Martín Hernández, la diputada federal no paraba de hablar, incluso el mismo Javier Pérez no mencionaba, nada más decía, sí, sí tengo conocimiento y ya estamos en este asunto, no hay ninguna irregularidad. Pero no hacía mayores comentarios y cuando le decía a Bárbara, ¿usted tenía conocimiento? Y le dijo, sí, sí tenía. ¿Y por qué lo hizo? Y le dijo que él no era la instancia para poder responder a esa pregunta del estatus legal que tenía Tomás Martín Hernández Gaita. Y bueno, ya después comentarte que en ese momento la diputada federal comenzó a decirle y a leerle a Javier Pérez al estar en las irregularidades en las que han incurrido por la contratación de una persona que está en un proceso administrativo y que termina siendo inhabilitado. Y ella hacía referencia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y bueno, en esta ley, artículo 39, si mal no recuerdo, en el artículo 39 le decía, 59, perdón. En el artículo 59 dice que el servidor público que contrate a otra persona que esté inhabilitado será acreedor también a una sanción que puede ir hasta la separación del cargo. Entonces, en ese momento Bárbara Botellón le dijo, y bueno, se lo dejo para la reflexión, usted se separa del cargo o yo pido que usted se vaya de la Auditoría Superior por haber violentado la ley. Incluso también así, de cara le decía que la CEG estaba al servicio del gobernador Miguel Márquez Márquez y del procurador de Justicia, Carlos Amarri Paguirre, y que era lamentable porque los ciudadanos, no solamente Bárbara Botellón, sino los ciudadanos guanajuatenses, habían perdido la confianza en el máximo órgano auditor del estado de Guanajuato. Y pues bueno, esto fue un diálogo como de unos 30 minutos aproximadamente entre ambos temas. Finalmente se despidieron, Bárbara Botellón salió y bueno, fue cuando nos dio un poco más de datos sobre esta contratación de Tomás Martín Hernández Gaitán en el año 2014. Y bueno, comentarte aquí, Hernando, él es contratado en el 2014 a propuesta de Javier Pérez Salazar, pero avalado por el Pleno del Congreso, porque es una dirección general de la CEA. Entonces es avalado y después en el 2015 es cuando sale la resolución donde se inhabilita a esta persona, a Tomás Martín Hernández, por cinco años inhabilitación que tendría que terminar hasta el año 2020. Y bueno, déjame comentarte, hasta aquí, eso pasó ese día, el viernes. Más tarde conocimos la postura de la Auditoría Superior del Estado. Un boletín de prensa, ¿verdad? Así es, a través del boletín de prensa, donde desmentían a Bárbara Botellón y aseguraban que el titular, que es incuestionable y tiene plena validez jurídica el nombramiento de Tomás Martín Hernández como director general de Auditoría y Cuenta Pública en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Y bueno, ahí decía que había sido un error de la Secretaría de la Función Pública haberlo subido a este registro nacional de servidores públicos. Comentaste que personalmente revisé y no, en nombre de Tomás Hernández Uceta no está en la plataforma de la Secretaría de la Función Pública. La diputada federal nos mostraba un documento donde ella había impreso esta inhabilitación, pero ya en digital yo no encontré el nombre. Ahí en el registro que tiene la Secretaría de la Función Pública. Y bueno, ahí hace una serie de señalamientos, la C, donde asegura que, bueno, ahí tiene total validez jurídica el nombramiento de esta persona. Pero comentaste también, Arrondo, que hay novedades en este tema. Hoy sesionó la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado, también estuvo por ahí el auditor y reconocen que todavía el proceso está abierto. O sea, no hay una sentencia firme que lo declare como inocente de este proceso administrativo que se inició en el Instituto Nacional. O sea, él se está inconformando, digamos. Sí, ha impugnado. Pero lo que señala Bárbara tiene algo de fondo. O sea, sí está sujeto a un procedimiento. Sí, está sujeto a un procedimiento. Sí fue inhabilitado. Sale esa resolución cuando ella estaba como director general de la C. Cuando sale esta resolución, él lo impugna y gana esa primera instancia. Y después el INE también toma acciones legales y en este caso se va a un tribunal colegiado federal. En esta instancia también la vuelve a ganar Tomás Hernández y ahora está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí es donde tendrá que darse el fallo definitivo. Si es en su contra, ¿debería separarse del cargo? ¿Y si es a favor ya no tiene problema? Perdón. Si fallara en su contra la Corte, ¿tendría que ser separado del cargo? Así es. Así es, Armando. Sí. Sí, sí. Y lo que nos parece extraño también es que Javier Pérez Alazar nos comenta que el motivo por el que se separó del cargo, perdón, por el que se inició todo este procedimiento administrativo en su contra, fue que porque él trabajaba en el IFE, bueno ahora INE, y no entregó el cartoncillo de acceso al estacionamiento. ¿En serio? Por el que lo pretenden habilitar cinco años de la función pública. Bueno, entonces no cometió ninguna irregularidad mayor. No, 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 que fue porque no entregó el cartoncillo del estacionamiento nada más. No, 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 por cinco años, ¿no? Pero bueno, eso es... ¿En qué se fijan, verdad? Sí. Muy bien. Bueno, eso es como el tema actualizador. ¿Y cuándo le debe dar respuesta la SEGA, Bárbara Botellos, de si va a investigar el tema o si es un caso lo de Metrofinanciera? Lo de Metrofinanciera lo tiene que contestar si procede con esta auditoría que está solicitando la diputada federal a el viernes en el Comité Directivo Estatal, van a hacer llegar la respuesta. Muy bien, que esa es otra cuestión, ¿no? Muy bien. Carmen, ¿qué más está pasando? ¿Cómo le fue al PRI en su consejo político? ¿Qué era, bueno, consecuencia de lo que había pasado ya en la Ciudad de México unos días antes? Así es, Arnoldo. Bueno, pues primero el Consejo Político del PRI aquí en Guanajuato autorizó a su dirigente, Santiago García López, para que busque la coalición, la alianza con otros partidos políticos para el 2018. Pero esto suena interesante porque apenas hace unas semanas el Partido Verde Ecologista de México, que es su histórico aliado, anunciaba que no le interesa ir en coalición para el proceso electoral del 2018. Entonces, bueno, el PRI, también el mismo Santiago García López, declaraba que podría buscar la alianza o la coalición con el Partido Verde, que ha sido su aliado histórico, y con el Partido Nueva Alianza, que en el 2015 fueron los tres partidos juntos en algunos municipios y distritos locales. Entonces, bueno, parece ser que al menos para el Verde está un poco descartado que pudiera ir, si es que a nivel nacional al partido que ahora dirige Sergio Contreras lo dejan tomar la decisión de poder contender ellos solos en las elecciones del próximo año. Y solamente le quedaría Nueva Alianza o, bueno, algún otro partido político, ya se hablaba del coqueteo que hace Gerardo Sánchez con Morena, pero bueno, no hay nada concreto. Por lo pronto, yo creo que esto fue lo más relevante de la decisión del Consejo. Estuvo Gerardo Sánchez ahí, ¿verdad? Sí. Este incidente que narran algunas columnas políticas de que Yulma Rocha tomó la palabra para pedir que por qué no se mencionaba a todos los que estaban y solo se mencionaba a Gerardo Sánchez, ¿lo registraste? No, Arnaldo. Que el orador, el maestro de ceremonia, solamente hizo mención de Gerardo Sánchez, de nadie más, y entonces Yulma Rocha pidió la palabra y planteó que se mencionara a los alcaldes y diputados, senadores que estaban ahí, a los cuales no se estaba mencionando, evidenciando pues el gerardismo de este comité estatal, ¿no? Sí, así es, así es, Arnaldo. ¿Presencias públicas, los que se dicen aspirantes a la candidatura a gobernador, Miguel Ángel Chico, José Luis Romero, Bárbara Botello, Yulma Rocha, Javier Aguirre, estaban por ahí o solo Gerardo Sánchez? Yo nada más vi a Gerardo Sánchez, Arnaldo Sánchez y Yulma, bueno, de los que estaban en primera, en las primeras filas, y sí, nada más pude ver ahí a ellos, Yulma, y bueno, diputados locales que había, presidentes municipales, pero no vi por ejemplo a Miguel Ángel Chico, ¿eh? No lo alcancé a registrar ahí en el auditorio, ¿segú? No se quisieron arriesgar el aplausómetro quizás. Bueno. Sí, no, para evitar ese tipo de situaciones. Y comentarte ya nada más rápidamente que tu método de elección pues va a ser, igual que a nivel federal, la asamblea de delegados. Correcto. Es cerrado pues el tema en la asamblea de delegados. Para aprobar las listas previamente palomeadas. Bueno. Carmen, gracias. Gracias. En contacto. Hasta luego. Buenas tardes.